Hola muchachos, buenos días. Hoy estoy preparando las motos para un Enduro Tour que tengo el fin de semana y esta moto la encontré con el resorte suelto. Resulta que cuando las personas, los pilotos son tan bajos de estatura, tienden a soltar este tornillo, llevarlo hasta por acá, para que la moto baje de altura. Cuando el resorte queda suelto, puede dañar la suspensión, queda brincando, se puede dañar. Hay una vaina que se llama el SAC, según el peso del piloto, no según la estatura, según el peso. Entonces usted tiene que acostumbrarse a montar con el SAC de su peso, con todo el equipo puesto, incluido la herramienta y el sistema de hidratación, y acostumbrarse a montar con ese SAC, no importa su estatura. Pero no haga eso, no baje de esto que daña la suspensión. ¿Listo? Además le cambia la ergonomía a la moto. Si usted la baja mucho de atrás, le va a quedar chopper. Entonces cuando usted está subiendo las trialeras, la moto le va a empezar a parar. Y si la baja de adelante, entonces cuando usted va bajando las trialeras, la moto tiende a clavarse. Por eso los ingenieros de gas se queman las pestañas haciendo las vainas. Nada más cambie, o cámbielas según el catálogo.